Hola Neutroncitos, ¿cómo están? ¿Sabían que el español es uno de los idiomas que más fenómenos semánticos presenta? Si están interesados en fortalecer su conocimiento sobre este tema, los invito a ver el siguiente video. Yo soy Erika Torres y hoy revisaremos fenómenos semánticos. Bienvenidos. Fenómenos semánticos Cuando hablamos de fenómenos semánticos, hablamos de la relación que se establece entre los términos o palabras y sus significados. Los fenómenos semánticos más importantes del español son los siguientes. Primero, polisemia. Es un fenómeno caracterizado por la diversidad de acepciones que un término tiene. Y ha surgido por diferentes razones. Primero, por sentido figurado de las palabras, cuando se emplea metáforas o metonimias para referirse a algo. Por ejemplo, llamarle patas a las columnas que sostiene una mesa. Segundo, lenguaje especializado. Cuando algunas palabras manejan un significado específico al área o ámbito al que pertenecen. Por ejemplo, la palabra masa tiene diferente significado en ciertas áreas, tales como la física, la química, la gastronomía y la nutrición. También se origina por influencia de palabras extranjeras. Por ejemplo, cuando algunas palabras de una lengua se han adaptado a otra. Botón puede significar un accesorio de prendas de vestir o un accesorio de un artículo electrodoméstico. Siguiente fenómeno, la homonimia. Cuando las palabras se escriben o se pronuncian igual, pero contienen diferente significado. Por ejemplo, banco significa asiento o entidad financiera. Otro fenómeno importante es la sinonimia. Los sinónimos son términos que comparten un mismo significado. Por ejemplo, casa, hogar, vivienda comparte sinonimia. La sinonimia se clasifica de la siguiente manera. Sinonimia contextual. Solo se registra en un determinado contexto. Por ejemplo, en Ecuador los términos pana, socio o yunta tienen una sinonimia, pero en otros países quizá no se los conozca. Sinonimia referencial. Las palabras saluden al mismo referente, aunque no signifiquen lo mismo. Por ejemplo, Facebook y WhatsApp son redes sociales. La sinonimia de connotación. Cuando el significado de los términos relacionados es subjetivo. Por ejemplo, labios de rubí. El rubí es una piedra preciosa de color rojo y que se la usa para destacar el color rojo de los labios de una persona. La sinonimia total y parcial. La primera se da cuando los términos son intercambiables en cualquier situación. Por ejemplo, comenzar, iniciar, empezar. El segundo caso hace referencia a cuando existe cierto matiz entre los términos. Por ejemplo, desayunar y tomar café. Siguiente fenómeno. Antonimia. Es una relación establecida entre dos términos cuyo significado no compagina en un mismo contexto. Dentro de la antonimia existen tres cualidades. Primero, antonimia complementaria. La negación de un término supone la afirmación de otro. Por ejemplo, claro, oscuro, vida, muerte. Antonimia pura. Los términos opuestos admiten matices. Por ejemplo, caliente, frío. Entre caliente y frío también tenemos fresco, tibio, helado. También tenemos la antonimia recíproca. Se da cuando un término supone y necesita de la existencia de otro. Por ejemplo, padre, hijo. No puede ser padre sin un hijo y un hijo no puede ser hijo sin un padre. Y para finalizar, neutroncitas, vamos a trabajar con los ejercicios de nuestro libro. El primero, sobre polisemia. Identifique las características de la polisemia. A. Se da cuando dos o más términos se contradicen. B. Se da por sentido figurado, lenguaje especializado, extranjerismos y homonimia. C. Cuando existe similitud de significados entre dos o más términos. D. Deriva de voces griegas que significan varios significados. E. Ninguna. F. Todas las anteriores. Las respuestas correctas son B y D. Se da por sentido figurado, lenguaje especializado, extranjerismos y homonimia. Y deriva de voces griegas que significan varios significados. Tercer ejercicio, sobre lenguaje especializado. Reconozca las oraciones con lenguaje especializado. A. Quiero ir a casa. B. La batería de evaluación que el docente preparó estuvo bien elaborada. C. Esos perros no me dejan dormir. D. La enfermera le administró la medicina a mi abuela. E. El índice de masa corporal de los niños debe corresponder a su talla. Respuestas correctas sobre término especializado. B, D y E. Quinto ejercicio, sobre sinonimia conceptual. Identifique los ejemplos con sinonimia conceptual. A. Mi mamá se levanta a las 5 de la mañana y yo me despierto a las 6. B. Ana tiene un hermano y Martín dos hermanas. C. Mi auto no es tan bueno como tu coche. D. Préstame tu computador, yo te presto mi tablet. E. Quiero ir a mi hogar, en la casa de Tomás hace mucho frío. Respuestas correctas. A, C y E. Séptimo ejercicio, sobre sinonimia referencial. Reconozca los ejemplos con sinonimia referencial. A. El microondas y la cocina son electrodomésticos que nunca deben faltarnos en el hogar. B. Mi gato y tu felino siempre pelean. C. La ruda y las ávila son medicinas para las malas energías. D. Los niños y las niñas salen al recreo. Respuestas correctas sobre sinonimia referencial son A y C. Noveno ejercicio, antonimia complementaria. Señale los ejemplos de antonimia complementaria. A. Pedro gato. B. Legal y legal. C. Natural artificial. D. Niña-niño. Respuestas correctas. B y C. Hey Neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video, te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!